En Magallanes la adicción por el cigarrillo supera las cifras a nivel nacional, especialmente entre adolescentes. Las jóvenes de 13 años de edad han reconocido que en las últimas estadísticas de su preferencia por fumar se pidió a los padres cuidar la salud de sus hijos y a los menores evitar el cigarrillo o espacios donde hayan adultos fumando. En Magallanes estamos sobre el promedio nacional en cuanto a la prevalencia del consumo de tabaco y lo más alarmante es el consumo de tabaco en adolescentes a nivel nacional, por ejemplo, que de 13 a 15 años las adolescentes mujeres están consideradas las peores del mundo y los adolescentes hombres de la misma edad están considerados los segundos peores de América. Por lo tanto el consumo de tabaco es muy alto en Chile y tenemos que trabajar al respecto. Actualmente hay un concurso donde se puede enviar trabajos audiovisuales destinados a promover campañas para evitar seguir fumando. Se pueden entregar los videofotografías en la página web de la Secretaría de Salud.